Saludos amigos de Vida de Nosotros, es Jessica de Jessy's Garden. Quiero darle las gracias por seguirnos y por su apoyo. Recuerden que Jessy's Garden tiene su página de Facebook y de Instagram. También Vida de Nosotros está en Twitter, Facebook e Instagram. No olviden suscribirse a nuestra página de YouTube. Hoy deseo informarles o hablarles de los diferentes temas que Jessy's Garden ha tocado en los blogs de Vida de Nosotros. Los temas siempre redundan en lo que se trata de agricultura, la jardinería y ferias agrícolas. Así que los dejo con un pequeño preámbulo de los diferentes videos que hemos grabado para Vida de Nosotros durante el año. Sigan nuestras páginas y no olviden darnos like. Si tienen alguna sugerencia, por favor, déjenos un comentario. Gracias por su apoyo. Comenzaré el blog de una manera distinta y es con una cita de Eugenio María de Hostos que dice La agricultura es la espina dorsal de un pueblo. Plantas, semillas, esquejes, venta e intercambio USA y Puerto Rico La siguiente es Intercambio de Semillas, Plantas y Esquejes, Iniciativa Verde Puerto Rico La próxima es Intercambio Internacional de Semillas Y por último, Banco de Semillas Ecológicas, Red de Intercambio Estas páginas también suelen colocar información de cultivos, huertos caseros, información de plantas Y también los diferentes participantes o miembros de las páginas intercambian ideas Y aconsejan a los que tienen dudas o son nuevos en esta modalidad de intercambio de semillas O que están iniciándose como agricultores, ya sea para fincas en sus hogares o comerciales De la finca a tu mesa Tal vez sea el momento de preocuparnos por lo que comemos Tenemos que tomar en consideración si el producto fue cultivado localmente Cómo fue cultivado y si su producción y distribución tiene un alto costo para el medio ambiente No debemos sacrificar nutrición por aspecto En ocasiones, para que el producto llegue al consumidor Es cosechado antes del tiempo, antes de que alcance su máximo potencial nutricional Y esto se traduce en sabor Es notable la diferencia de un producto que su ciclo fue alterado químicamente O su ciclo de maduración ocurrió en un contenedor o en una nevera Esto en comparación con una fruta o vegetal que su ciclo de maduración continuó Y fue cosechado en el tiempo adecuado En estos tiempos nos hemos acostumbrado a tener la disponibilidad de todo De una manera muy accesible, por lo cual vamos a las mega tiendas para conseguir nuestros alimentos Tanto frutas como vegetales, así como también huevos, queso, miel y todo esto ¿Qué sucede? Lo conseguirías mucho más fresco si visitaras los mercados agrícolas Y hay una gran variedad de estos en Puerto Rico En estos mercados agrícolas no tan solo consigues, como mencioné Las frutas y vegetales frescos como otros productos del país Sino que también consigues plantas y diferentes tipos de artesanía Muchos de estos mercados agrícolas también tienen un ofrecimiento variado Ya sea de entretenimientos para niños, músicas, charlas Diferentes tipos de actividades como son el intercambio de semillas El cual mencioné en un blog pasado Que lo puedes buscar en la página de vida de nosotros de YouTube Y así sabes que páginas de internet y mercados Colaboran con estos tipos de intercambios de semillas y plantas Uno de los mercados que tengo para mencionarte hoy Es la cooperativa orgánica Madre Tierra Este se celebra el primer, tercero y quinto domingo del mes En la Placita Roosevelt de Atorrey También existe el Mercado Agrícola de Caimito ahí de Colón Este es en la Avenida Montellegra de San Juan Y es el cuarto domingo de cada mes También el Mercado Agrícola de Humacao Este es en la Loma de la Niña Mariana del Barrio Mariana de Humacao Este son los domingos pero sus fechas son variadas El Mercado Agrícola y Artesanal de Luquillo Esto es en el Centro de Arte y Cultura El cual está ubicado en la PR número 3 El kilómetro 38 Y es el segundo y cuarto sábado de cada mes También el Mercado Agrícola Natural del Viejo San Juan Este es en el Bastión Que está ubicado en la número 1 de la calle San Sebastián Y este es todos los sábados También tenemos el Mercado Agrícola de Rincón Este es en la Plaza de Rincón Y es todos los domingos Hoy deseo hablarles de los fertilizantes o los abonos Ya que muchas personas tienen duda de qué significan los números que hay en las fundas O en los empaques de estos nutrientes Estos números en los abonos o los fertilizantes Lo que significan es el índice de nutrientes También se conocen como NPK N es nitrógeno y es bueno para el follaje y las hojas P significa fósforo y sirve para las frutas y las flores Y K que es potasio es beneficioso para las raíces y el crecimiento Es importante que siga las instrucciones que tienen los envases de estos abonos Ya que estas nos van a indicar la cantidad que debemos utilizar Y cuánto tiempo vamos a volver a usarlo Mantenga un calendario Este calendario debe indicar cuándo va a ser la próxima vez que va usted a abonar sus plantas De vida de nosotros en YouTube El número de justicidad es el número de zona desarrollado por el USDA O el Departamento de Agricultura de Estados Unidos Este número permite saber Qué plantas son mejores para su jardín o huerto basado en el clima donde usted vive Las zonas se basan de acuerdo a la temperatura mínima anual Puerto Rico se encuentra en las zonas 11, 12 y 13 Puerto Rico tiene una temperatura mínima de 45 grados Fahrenheit En los pueblos del centro de la isla Es por esto que los pueblos del centro tienen el número de zona más bajo El cual es el 11 La gran mayoría de las islas es considerada zona 12 Y las zonas de la costa o los pueblos de la costa son consideradas zona 13 Y las zonas de la costa son considerada zona 13 Y las zonas de la costa son considerada zona 13 Y las zonas de la costa son considerada zona 13 Y las zonas de la costa son considerada zona 13 Y las zonas de la costa son considerada zona 13 Y las zonas de la costa son considerada Y las zonas de la costa son considerada